Les cuento que desde el 2016 han querido mover a Padrino López, pero siempre hay un freno. Hace unos días veíamos cómo cambiaba a ciertos personajes, pero como yo dije, no movió ni a Delcy Rodríguez, ni a Padrino. Pero aquí es interesante porque vamos a escuchar a una gran periodista hablar referente a esto y vamos a compartir esta noticia. Porque realmente aquí hay mucho de qué hablar, pero mucho con tanto. Porque Sebastián Abarreja aseguró que aquí hay mucho más de lo que se ve. A Padrino López lo han querido mover para la vicepresidencia de Narnia, la vicepresidencia al lado de Nicolás, pero no ha encontrado a alguien lo suficientemente fiel para dejarlo a cargo. Por eso cuando nosotros escuchábamos qué día es la noticia, que nos decían, no, que podría ir Diosdado Cabello. Bueno, usted opine, dijo mi mamá, ni de chiste dejarían a Diosdado Cabello a cargo de la FAM, porque así tendría la FAM de sacar a Nicolás. Pero actualmente, cuando analizamos toda esta postura que desde el 2016 quieren sacar a Padrino de ahí, pero hasta el momento han pasado ya tantos años, que él sigue ahí porque no hay nadie lo suficientemente bueno para dejarlo en ese grupo. Dice Sebastián Abarreja que desde hace mucho tiempo el dicta está jugando con la posibilidad de que haya un cambio en la FAM. En la entrevista también se habló de diferentes cosas, entre ellas que Tarek William Saab está usando varias maniobras para hacer ver a nuestra MSM como ellos la quieren ver e impedir su participación en unas elecciones que las tiene seguramente ganadas en este gran partido, en este gran juego. No, obviamente para el 2024, como lo intentó después de la primaria con el referéndum que sacó, si acaso, un milloncito de personas, pero lo quisieron ver con 10 millones. Si estuviesen, y no me canso de repetirlo, si estuviesen tan seguros que ellos tienen esos 10 millones de personas que si se hacían colas, según los Rodríguez, que eso eran colas interminables, que nunca las vimos, por cierto. ¿Dónde está esa gente? En la misma entrevista donde hablaba acerca de que actualmente también quería cambiar a Delcy, pero tampoco ha encontrado un lugar que le sirva porque también le tiene como su cierta idea, porque realmente eso es un nido. Y ustedes saben de qué. En entrevista con diferentes medios, la periodista venezolana especializada en las FAN, en las Fuerzas de los Uniformados, con más de 30 años de trayectoria, reveló todo esto de unos planes de la revolución, diciéndole a las autoridades sobre algunas situaciones, incluso de partidos dentro del chavismo, y los acercamientos de Jorge Rodríguez con Diosdado Cabello antes y después de la salida del Aysami. Ojo, todo esto está ligado. ¿Y por qué hablo de este detalle? Porque a continuación, en el siguiente video, vamos a tener algo muy particular, y es que Diosdado estaría interesado en lo que es el Aysami. Que por cierto, a un mes de cumplir un año, ¿no? Hay que celebrar con torta y pasapalos. Pero eso es para una noticia más adelante. Por el momento, hay que tener en cuenta y dejar algo bastante claro. De verdad que sí. Es el miedo por parte de un régimen, al ver que hay una candidata capaz, con todas las capacidades, que el poder no se lo dio ni un TSJ, ni una asamblea, ni un... bueno, eso que ellos manejen allá, esos poderes que todos le pertenecen a Nicolás, se los dio un país, un país capaz de seguirle dándole los poderes para que ejerza como la futura presidente de Venezuela. ¡Presidente! Y eso es lo que hoy tenemos para este gran partido. No solo esa situación, sino que hubieron muchísimas más. ¿Qué pasará con Padrino? ¿Encontrarán reemplazo? ¿Padrino realmente estará cansado? Yo digo que no. Padrino le gusta la posición que tiene, porque tiene, como dijo un amigo mío, el escenario amplio. Tiene todo el control. Si ustedes analizan desde el TSJ hasta lo más mínimo, está controlado por Padrino. Padrino es el único que tiene montado a Nicolás Maduro. ¿Qué sucede? Tienen que encontrar a alguien. Que sí, porque en la FAM hay unas gran diferencias. No están contentos con lo que está pasando, pero como están recibiendo bonos buenos, así que de eso hemos hablado muchísimo. Los bonos de los que manejan los registros, los bonos de los uniformados, son bonos buenos. Son bonos que ojalá los docentes recibieran. Estuviesen al tanto de esto. Pero son bonos de, ¿de qué les digo? De mil dólares. Por malo. El más malo es de mil dólares. Ahora los rangos altos pasan de veinte mil, treinta mil dólares. Pero debe buscar a alguien, Nicolás, que por lo menos controle la FAM. Que es algo que sí ha hecho muy bien, padrinito, padrinito. Por eso no puede a la huya de los cocos, como dijo mi mamá, moverlo. Eso sí no se puede. Y hay que estar muy atentos con todo esto. Y yo lo sigo repitiendo. Atentos con todo este show. Y usted opine. Gracias por compartir. Gracias por multiplicar. Gracias por extender. Por ser parte de esta hermosa familia. Unirse en este llamado a libertad. La frase del momento. La frase del día. Y es muy especial para estas horas. Dice. Hay mucha gente que cree que es momento de soltar la toalla. De tirar la toalla. De rendirse. Pero créeme. No vengo del futuro. Pero sí estoy en un presente claro. No te rindas. Que sí lo vas a lograr. No es fácil. De verdad. No nos rindamos. No es fácil. Pero sí lo puedes lograr. Yo sí lo puedo lograr. Y estoy convencido de que lo haremos dentro de poco. Estamos cerca. Estamos cerca. Más de lo que ustedes y yo creemos. Les aseguro eso. Estamos muy pero muy cerca de lograrlo. Así que no tires la toalla. No te desanimes. Que este es el mejor momento. Para seguir adelante. ¿Está complicado? Sí. Imposible. Jamás. Gracias por compartir, multiplicar, extender. Suscríbete. Un abrazo. Y como siempre te digo, hasta una próxima.